El mensajero, boletín informativo del Arquidiócesis de Cochabamba. Es un calendario de actividades, algo que tenemos pendiente ya el 18 de este mes es justamente una misa de envío, una misa que nuestro pastor Monseñor Oscar nos envía a todos los educadores católicos, a los profesores de valores espirituales y religiones a hacer el trabajo en nuestros distintos distritos educativos, unidades educativas y con eso estaríamos comenzando como iglesia nuestras actividades. Es este sábado 18 de febrero, indistintamente ya de nuestro trabajo que ya el día de ayer ya hemos comenzado como educador a hacer en la catedral, a las 9.00. Bueno, les comento un poquito que son cerca de 300 unidades educativas dentro de los colegios que son educación regular, educación especial, alternativa e institutos técnicos tecnológicos, hacer comunidad. O sea, nosotros tenemos que empezar de nuevo a trabajar como equipo, como comunidad educativa. Hemos tenido ya un primer taller con nuestros maestros de valores espirituales y religiones este sábado y ha sido todo un éxito. Cerca de 150 maestros que han participado, lo hicimos en los ambientes del seminario, Luis, y bueno, todo un éxito. Y esperemos que sigamos creciendo como educadores católicos. El Mensajero. Boletín informativo del Arquidiócesis de Cochabamba.